La regidora de Morena en Puerto Vallarta, Carla Esparza, denunció un supuesto acto de corrupción al interior del gobierno de esta ciudad. En sesión de ayuntamiento del viernes pasado, cuando se pretendía discutir una modificación al presupuesto de egresos, la regidora regresó un sobre amarillo que, presuntamente, contenía dinero, mismo que le habría sido entregado para votar a favor de la modificación. Por cierto, señor presidente, en este momento y con mis compañeros como testigos, le hago la entrega de un sobre que me fue entregado en la Secretaría del Ayuntamiento, supuestamente de su parte, me lo hizo llegar su hijo Jesús Chuy Michel, que se me entregó junto a la petición de que aprobara las modificaciones al presupuesto, motivo de la discusión de esta iniciativa. Desconozco, pero yo quiero aquí regresar el sobre. En respuesta, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez respondió. Yo no discuto nada de eso, porque solamente usted está grandecita y él ya está grande, yo no respondo por ello. La regidora, quien ha sido crítica del gobierno morenista de Puerto Vallarta, aseguró que si Luis Michel gobernara y no otras personas, esta ciudad sería otra. Quiero expresar con firmeza, señor presidente, que no me prestaré a malos entendidos, ni de usted, ni de sus emisarios. Le hago un llamado a que usted mismo cabildee sus iniciativas, porque usted tiene la capacidad de hacerlo y no lo han dejado gobernar, presidente, le estoy hablando. Si usted gobernara Puerto Vallarta, si usted gobernara Puerto Vallarta, así como me lo dio su hijo, así se lo llevo, sáquselo por allá. Si usted gobernara Puerto Vallarta, estoy segura que sería otro, si lo dejaron gobernar. En respuesta, el gobierno municipal anunció, a través de un comunicado, que se procederá legalmente al considerar el acto como doloso, mismo que, destaca, afecta la integridad y dignidad de la institución y de la administración pública. Asimismo, asegura que se realizó el sobre y este estaba vacío. Incluso, esto se realizó ante notario público, mismo que el documento no especifica quién fue el fedatario. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.